Muy bien, pues hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leiberto y estamos aquí en Final Fantasy XIV, episodio 41 Si todo sale bien, hoy nos acabamos el juego, así que, ay que mono es el pequeñito Si todo sale bien hoy nos acabamos el juego, esa es mi idea, esa es mi idea Y si no, pues otro día, no pasa nada, pero bueno hoy Uy, tengo un poco tocado la voz, pero bueno, tengo algunas horas por la mañana Así que creo que podemos ir terminando la historia Pero bueno, de momento, Light of Hope, la luz de la esperanza Espero que hayas descansado, buen amigo, bien Deseo sellar la torre ahora, pero hay algo que tenemos que hacer primero Déjame llamar a los otros y escucha entero lo que ha pasado a través de la grieta Así que el ojo de Alagán, que tenía graja, significa que la sangre real fluye en sus venas Supongo que no es tan raro pensar que sus forvers No sé qué es, forebear, no sé lo que es Antecedente, a ver, espera, lo tengo aquí Ah, apellido, antepasados, vale Que sus antepasados lo consiguieron por vía de antigua tecnología Pero ¿Quién ha imbuido a su familia con la sangre y con qué propósito? Quizá fue todo su destino descubrir la torre graja dándole a la sangre de Dogayune ¿Ha dicho algo graja? Además, ¿dónde está graja? ¿Y qué fue de Nero? No estoy seguro sobre nuestro historiador reciente Pero Nero salió de la torre conmigo Desde entonces, ¿dónde se ha desvanecido? No lo puedo decir Pero sabiéndole, conociéndole como le conozco, no creo que ¿Qué esquema? O sea, que no creo que haga planes contra nosotros Pero aún así, él sigue siendo Nero Títropo, tropatro Recto, dijiste que graja se quedó detrás de la torre de cristal Me pregunto si ahora está preparando el lugar para sellarlo Master Rambos, Master Rambos Este es Tish Graja Tia, señor Él llegó a la torre de cristal y empezó a ordenar a que los investigadores se fueran ¿Qué? ¿Por qué haría tal cosa? No lo sé, señor, pero fue muy insistente Él nos forzó a salir por las puertas Supongo que es posible que él le dijera a los otros Pero yo... Pero no gasté tiempo yo en saber por qué ¿Veis? ¿Veis? O sea, sí Que pensé que era mejor ir a hablar contigo Muy bien Vayamos y hablemos con los investigadores Y vamos al fondo de este asunto Master Garlon, Roberto, por favor, venid conmigo Una idea de que graja quiere sellar a la torre de cristal Pero me preocupa si... Si no haya dicho una palabra de su plan a nosotros Buah, hay que ir hasta allá Bueno, eso va a poder pasar ¿Verdad? No Es que se puede Me joden Todo por la puerta esta, ¿eh? Ay, aquí no se puede volar Que va a sacrificarse A cerrar la puerta con el delante O algo así En plan Eh... ¿En qué narices estaba Alja Tía pensando? Pidiéndonos que saliéramos de la torre No hay duda de que... Quieres saber por qué Eh... Yo también Ojalá lo subiera yo mismo Por supuesto Él... No os dijo nada Pero para ser honesto contigo Estoy seguro de ello Ay, no he cambiado ni el título Ni el... Según esto estamos jugando aquí a la Uter Wild Eh... Porque hay petardos Se había terminado Se han terminado las fallas Hace un mes Casi Uy, no me reconoce el juego A ver... Se ha vuelto borracho No avances más Amigos Las puertas Se cerrarán pronto Así que tú Deseas cerrar la torre Graja Sé que el tiempo Es esencial Pero todo lo que te pido Es una pista de tu plan Por favor Ven aquí para que podamos discutirlo No Lo siento Pero no puedo Vamos, hombre Que es este No sé Sin sentido Si... Eh... Si algo va mal Seguro que podemos ayudar No esta vez, amigo Como Dogayune Cumplió en su destino Yo también debo cumplir el mío Mi sangre Me ha despertado Para este... Para este motivo Como dijo mi padre La verdad Siempre Ha descansado Con los Alag O al menos Fue aquí donde Donde yo debo Permanecer ¿No? Algo así Va a sellar En la torre Con él dentro O algo así ¿Sabes? No todo No todo El mundo Murió Con la calamidad De Zande Los supervivientes Se quedaron En las ruinas De Alag Mirando a la torre Cristal Pero no Pero no había Ningún lugar Para ver Aún así Esperaron que Las espirales Pudieran otra vez Dormir en la tierra Y rezaron que la torre Cristal Volviera a ser La almenada De esperanza Que para todo el mundo La palabra La voz de esto Pronto llegó Al único Al único Mimbre de la Realeza Alag Que sobrevivió Al imperio La princesa Salina Salina se Treslado Las intenciones De Salina Eran con el Deseo Más puro Del pueblo Utilizó La mejor De la tecnología Alag Para dar Su sangre Y memoria Y recuerdos A los que Más A los que Más Confió Ese hombre Fue mi Antepasado Por milenios He esperado Los artes Y ingenuidad De Alag Desaparecieron Nuestra sangre Real Creció Fuerte Pero antes De que la última Sangre pudiera Desvanecerse Del reino El recuerdo De todo Volvió a mí Y ahora Debo cumplir El deseo De los antiguos La torre Brillará Fuerte Como una nueva Almenada De luz De esperanza Graja Torre de cristal La fuerza La torre de cristal Posee Es muy gran Para Para tratar El orzanao Ahora Necesitaríamos Tecnología Tan avanzada Como Salag Para utilizarla Correctamente Tal como Las cosas Están Apenas Entendemos El funcionamiento De la torre Demonios Podríamos Nunca Comprenderlo Es como Dice Cid Podríamos Esperar A alguien Algún día Para alcanzar El mismo A la misma Altura Que los Salag Pero entonces Habremos perdido La sangre real Y eso significa Controlar la torre Pero Si hago lo que Amon hizo Poner la torre En letargo ¿Qué? No puedes No puedes Querer decir eso Estoy serio Lo digo en serio La torre Solo podrá ser Utilizada Por hombres Que lleguen A la misma Tecnología Que los Salag Me Llevaré a la torre Circa En En descanso En slumber Hasta entonces Para saludar A aquellos Que puedan Que tengan medios Para abrir las puertas Entonces Entonces Les guiaré Y entonces La torre Brillará Como una Almenara De esperanza Como la Almenara De esperanza Que estuve Destinada a ser Es la única Manera Para hacer Los deseos De los antiguos Que se vuelvan Verdad El futuro Es donde Mi destino Espera Oh Overworld De Final Fantasy 3 Pero Esta es Pero el vuestro O sea Mi destino Espera Dentro Pero el vuestro Está fuera De estas puertas Y Cread un futuro Donde la esperanza Reine Y Las tragedias Del pasado Sean solo Memorias Nadie Pero vosotros Puede Conseguir Tal cosa Nada que Digamos Te dará Cambiar De idea Así pues A un futuro Vayamos a un futuro Más brillante No será fácil Por supuesto Pero es exactamente Por eso Por lo que lo haremos Te 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 cazaremos Con los Alak ¿No? Simplemente Espera Cubriremos un gran terreno Antes siquiera De que lo sepas Bien dicho Weds Solo un par de años Antes de que De que lleguemos Graja Entonces Despertarás De manera Ruda Darás un rudo Despertar Serás testigo Serás testigo De los Objetivos De los De los Objetivos De los De los Logros De Noah Mantente vivo Hasta nuestro Hasta nuestro Éxito Y olvida Nuestros Nuestros fallos Nos volvernos A ver Amigo Mío Los 12 Os Guarden Rambrose Miraré Para aprender De vuestros Éxitos Si tú Robecto Sé que La historia Te recordará No tengo duda De tu heroísmo Será Always the star By which I can Vale No puedes ver Que tu heroísmo Sea la estrella Por la cual Empiece mi búsqueda Cuando despierte Bueno Ahora debo descansar Recalling O sea No sé Que es recalling Sé que me ha puesto En el mood De dormir Adiós Amigos Esperaré Un futuro Nacido del coraje Y de los deseos De los antiguos Y se pira ¿Por qué le gusta Tanto este personaje Todo el mundo? Está en el volumen Un poco alto Creo Voy a dejar Un poquitillo No voy a dejar Como estaba Que temazo Que temazo El azul de cristal Vuelve a dormir Entonces Es muy silenciosa Para mi gusto Adiós 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 Pondré todo esto A mi espalda Posiblemente Vuelva Y estoy listo Para seguirla Oh Ha tirado La brújula La brújula Que le decía Donde estaba Su destino No apunté Literalmente Nada de la torre De cristal Bueno Si Alguna movida Por aquí Vuelve Enero A ayudar No se que Voy a apuntar Bueno 9 del 4 Eh Derrotamos Zande 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 Ya está, he puesto alguna mierdecilla por ahí Vale Un nuevo Un nuevo amanecer ha llegado para mí No, pues la misión si te saltas las cinemáticas en realidad es habla con este y habla con este Paso, diré, un caballo Con esto terminamos y ya podemos volver a las misiones principales Que ya digo que no me quedarán muchas Quedarán unas poquillas Y ya Arran el Ribbon se acaba completamente y ya Heaven's War Pero antes de Heaven's War Pasará un tiempo sin vídeos en Youtube, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito... Porque llevo un ritmo muy bestia de jugar al Final 14 Para llegar a los vídeos Y ya me estaba cansando Y estaba apuradísimo Y he llegado de putísimo milagro O sea, no me creo que ya he llegado Entonces prefiero tener un buen bagaje de vídeos Y a lo mejor después de verano O en verano empiezo a subir Heaven's War Hasta entonces voy a subir otras mierdas Te acabas de perder a Ciro, Vecto Hay mucha que requiere su atención Si no cumple los deseos de Graja Pero esto no es el final de Noah No importa cuánto... Cuánto... Como de triste, ¿no? Como de lonely sea... Un encuentro de Sanco... No sé qué será... Como de dura ya ha sido la partida de nuestro camarada Todos tenemos que cambiar en diferentes direcciones Recuerda que trabajamos por un futuro más brillante Construirlo por la almenada de Braja Sellar la torre de cristal fue el primer paso Adiós, amigo Nuestros caminos se volverán a cruzar Has completado la torre de cristal Descansa bien El escenario principal te espera Y ahora le podríamos pedir cualquier mierda ¡Hala! Pues ha ido bien Escenario principal Las escaleras de la fe Ya ni me acuerdo de qué va esto Stinien tiene el poder de Nigdog Los aliados de Orza no se comprometen Ayudamos a Isgard Sí, no Lo último que hicimos fue decirles que les echábamos una mano, ¿no? Porque los dragones están... Los dragania están atacando... Están atacando a Isgard Porque el liricorazón de hielo les ha pegado el grito y les ha llamado Eso más o menos me lo tengo claro Evitamos lo del dragón Que no sé dónde fue Supongo que sería allí, ¿no? El superpuente es este de aquí Creo que no Bueno, perdón Está ocupado Robecto Los dragones vienen en ruta La pelea al Steel Vigil fue fiera Pero los bravos del cristal Worth not found wanting Comandante Leveller, Robecto La verdad se ha dicho, habéis venido a ayudarnos en la hora de gracia En nombre de la santa sede y de la gente de Isgard, os ofrezco mi más sincero agradecimiento O sea, a pesar de que me gustaría estar aquí alabándose eternamente Me temo que, tengo que marcharme a supervisar el asedio, ¿no? Lo que pasa con el asedio No todos los dragones han huido Y todavía Todavía hay heridos para retirar del campo de batalla Por favor, encontrémonos pronto Y os expresaré mi gratitud con la propiedad cortesía Tenemos sin duda una victoria de importancia singular Con la Horda de la Habania Que haya debilitada y dañada La amenaza de Isgard ha sido muy desvanecida Y quizá igualmente significante La santa sede ahora tiene que reconocer la necesidad de cooperación con poderes extranjeros Mucho hemos... Esto voy a apuntar aquí Gran dragón En el puente Lo vencemos Santa sede Necesita Ayuda Pongo dos ojitos al lado Cuando Isgard se proclame un miembro de la alianza O sea, soy confidente de que algún día pronto veremos a Isgard creciendo parte de la alianza Hombre Don Musra Hemos visto, acabamos de ver como Graja se metía en la torre para sellarla para siempre Lo cual Lo cual Me ha puesto extremadamente triste Y me ha hecho comprender por qué amáis tanto a ese personaje Mucho hemos sacrificado Sufriendo contra los primals y los dragones Los hacianos y el imperio Pero no sé qué, no sé cuánto Cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo Y como siempre el viaje que tal está hecho con... Está hecho gracias a ti La victoria que has ganado este día Nos dará gran esperanza para mañana Esperemos que esto nos mantenga en los días venideros Y... Que bien, que lo has hecho muy bien Roberto Te petaste un dragonazo Los requisitos de deber sin embargo Debo acompañar al capitán Ilber de vuelta a Ulda Y reasignar a esos bravos A los cuales sufrieron grandes pérdidas Tu amigo has ganado en descanso los Rising Stones Por favor vuelve a Remnanton Y comparte tu historia con Minfilia Nos veremos informando O sea, miraremos de informar a otras naciones De lo que ha pasado aquí Asegúrate de... Darle nuestros recuerdos a Minfilia Minfi No te lo vas a querer Oye, no he ido al Gold Souther Siempre que me acuerdo intento ir A pillar los jackpots estos de mierda Que no sé ni para qué lo hago Se puede para comprar la carta de Cloud algún día Con sacarme mil por viaje Solo son mil días Viniendo a la mierda esta Pero te sacas mil Te sacas quinientos Así que solo tengo que hacer Dos mil días de juego A este juego Solo son mil días Uh, podría haber aquí un 1 10, 12 Una mierda 7, 4, 11 Pocas posibilidades de algo bueno No se ha ido por ahí Yo que sé 11, 12 Bueno 3, 9, 1 Podría haber aquí un 2 8 Oh 9, 8, 17 Cuidado Podría haber algo bueno aquí Bueno No está mal 21 7, 2 Podría haber un 1 aquí 8, 7, 8 Aquí podría haber un 9 6 Bueno Mira 21 otra vez Bastante nice Ahora ya está Vamos a seguir con la misión Como esto es rapidito Has ahorrado un día Sí Es verdad He reducido en 1 El número de días Que tengo que jugar a este juego Ni siquiera vengo todos los días Es que no Serían 3 años Jugando todos los días Pero hay más maneras De pillar la mierda Esas Jugando a los juegos A las carreras de Chocobo Y a todo el resto De chorradas Que hay por ahí Roberto Bienvenido Al final Send that word De sí Ha avisado Del asedio Y por supuesto El rol Que jugaste Terminándolo Nunca dejas de alucinarme Roberto Gracias No sé para qué quiero yo esto Pero vale Lo hemos bloqueado Broken Bridge Hay un concurso de moda Garzonal De tener 60.000 Concurso de moda Es más clara Así que me voy a meter en eso A ver Administrative decision Es la siguiente quest Dame un momento Porque yo tengo aquí Mi listado de quest Y podemos ver Más o menos Por dónde vamos Administrative decision Además justo por la mitad Queda esa Y luego Esta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Quedan 9 misiones No creo que vaya a poder hacer las 9 Antes de De pirarme hoy No te queda nada ya Pero 9 Leyéndolo todo No creo que lo vaya a terminar hoy Me duele Pero no creo que hoy vaya a poder Pues 9 En realidad son bastantes A no ser que sean de Venir a hablar Y Las últimas son 15, 20 Y me voy a tener matica Por eso olvídate Hoy no me puedo A ver Podría jugar por la tarde Pero Por la tarde O sea Otra sesión Juego hoy Dos horas Y luego por la tarde Otras dos Luego tengo que ir a visitar a mi Yaya Y luego a la tarde noche Hago A Guterwilds Quiero seguir a Guterwilds Quiero 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 investigar Quiero irme a A otro planeta Tienes que Eh Estate Güeris como Eh Aguare ¿No? Es como A ver Roberto Aguárdate los machos Y ahora Quizás Sea nuestra única oportunidad De Antecedente Oli Madre mía Tataru Que mensajito Que mensajito Te da Que abracito Te da Me cago en la Puta Que me parió Un mensajero de Hulda Ha llegado con la misión Para vos Para vos Desde cuando Ahora nos tratamos De vos El señor real Curioso Sin duda Una invitación Eh A través de O sea En nombre del concilio De la alianza de Orza Su majestad Nánamo Unánamo Invita a los sillones Del séptimo Decer A una fiesta En el palacio Real de Hulda En honor a la Reciente Victoria De Isgard Parece que se nos Reconoce Nuestro Nuestra parte En el asedio Tú por tus valientes Esfuerzos Como comandante De la contingencia Aventurero Y los halcons Por sus intentos De las ciudades Estado En verdad Encuentro extraño Que los líderes De la alianza Piensen ellos mismos En Merecer un sitio Como tal En esta acervación Los tres Se negaron A lanzar A sus ejércitos Preferiblemente Simplemente Enviaron Mercenarios Muchos de los cuales Murieron en el asedio Y ahora Con Con tanta Alegría Buscan Compartir la gloria De nuestro triunfo Es verdad Menudos hijos De puta ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí? Estoy empezando A ver un patrón ¿Eh? Y es que Todos son unos Pedados de cabrones Menos yo ¿Eh? Todos amigos Pero todos unos As desgraciados Aquí nadie Muy ratas Aquí nadie Rompe una espada Por nadie Tío Eh Vale Nos invita Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah Tenemos que Apartar Nuestro Grif A ver Grif Grif Dolor Vale Dolor Tenemos que apartar Nuestro dolor Por el bien del reino A pesar de que se te promete descanso Me temo que tengo que insistir que también vayas Será una extraña celebración si el héroe victorioso no está presente Por favor Eh O sea Tente contento con Con el pensamiento de que tal ocasión quizá nos dé Un cambio momentáneo y es Reconocer Ah vale Sin recurrir al desarmiento de sangre Tataru Si me haces un favor Contacta con el resto de sillones Por supuesto antecedente Y por favor déjame saber si hay algo más que puedo hacer Ay Oye que me acompañe Como mi parejilla De De fiesta Oye Se ha quedado con ganas de ir a la fiesta Oye Antecedente Curioso Nunca Nunca I have never know Tataru se ha dejado Descubre a Miss Que sigue hombre Que Tataru quiere ir a la fiestecica conmigo Aquí Bien juntitos Los dos de la fel Bien pegados Que pareceremos los monigotes de la tarta de bodas Hombre Que mire en el Que mire en el En el En el pupite Tataru Pues esto está terrible Esto no se puede hacer Esto es ilegal Refecto por favor Piedra mental Tataru es Conspis Conspis No se que significa esa palabra Conspicuos Conspicua Bueno mucha ayuda Sobresaliente ¿Eh? No tengo idea Tataru no se que por su ausencia Osea Tataru es extraña por su ausencia Osea que no Que claramente no está Fiamin Hola A ti te rescate y no he vuelto a hablar contigo hace años Tataru creo que se acaba de pirar fuera Ahora que lo pienso Parecía bastante preocupada Tataru Yo te llevo a la fiesta No me llores Pira mental regalada Es verdad Curiosamente Pese a que Pese a que tengo cero ganas de interactuar Eh Cuando vaya a ir a comprar el mazo de Ayuda del Mazo nuevo ¿No? El de ayuda de Expedición de respaldo Eh Claro es el día 21 Habrá ambientito Habrá gente Con los mazos Y se habrán sentado en las mesas Y habrá gente jugando y tal Me gustaría ver el ambientito Que no es que yo vaya A sentarme con nadie Y a jugar Pero habrá ambientito Es de magic Es un mola Eh ¿Dónde está? Tataru No, mírala ¿Estás triste? No estés triste Oh, Roberto Eres tú No quería preocupar a nadie No es nada realmente Bueno, no es nada exactamente Parece que no es nada Comparado con Los grandes Eventos Que tú y los otros Os enfrentáis cada día Eh Alguien me dijo una vez Que no hay problema pequeño Cada uno tiene sus problemas Y el hecho de que hay problemas más grandes No Menos No Infra Valoran el tuyo Eh Eso es probablemente Por lo que Hablé a mi infili Antes de que las cosas sean peor Ah Siempre he sabido lo que decir Roberto Me alegro de que Probaste esta pequeña charla Ya está Ya está Pero si no me has dicho ni Pero si no me has dicho nada Pero si no ha dicho nada Pero Pero Tataru Cuéntame algo No Nada Ya está Prácticamente Literalmente Estás triste No estés triste No me has dicho nada He dicho Ah bueno Nada Simplemente Estaba yo ¿Lo voy a decir ahora o qué? Ah mira Ahí está A lo mejor lo dice ahora Quiero ir con Roberto Si Tataru Tienes mi atención Eh He estado Eh O sea he querido O sea he tenido miedo He estado asustada De 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 abordar el 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 tema Con todo El Lo Que ha ocurrido Recientemente Pero Roberto me ha hecho Darme cuenta Simplemente llegando a mi Y tocándome la espalda Que no hay tiempo Como el presente Y es el momento De que Es por eso Que te estoy preguntando Una movida Creo que no entiendo Si quieres Excusarte de tus deberes Por un tiempo Por supuesto Te has ganado el derecho Pero supongo Que Que eso Que pides Está lejos De tu De tu intención Me conoces bien Antecedente He hecho algo Que he querido hacer Intentar Toda mi vida Por mi mano Con los aventureros Y los bravos de cristal Los sillones están Constantemente Lanzándose A batallas peligrosas Y Predicamientos Terribles Todo Harry Boulder Incontent Jardín Promete Funguard De tu Tudor Nie Todo Desgraciado Por aquí Ha sido convertido En guerrero Y por fin Y creo que yo También tengo el derecho De que Tenga el poder Para defender A mi mismo Y otros Más importante Cuando vuelva Compartiré Seré Vuestra decepcionista Y guarda Guardaespaldas Que alguien Le dé Un mandoble A esta A esta A esta Pequeñina Se aspirá a entrenar Básicamente A ser fuerte Ya también Dios Que cara de mala Va a volver Literalmente Con un mandoble Jajaja Jajaja Literalmente Volverá con un mandoble En la mano Esa cara Que ha echado Es de Es de Voy a cometer Crimenes de guerra Y nadie va a poder Evitarlo Jajaja Ey Por primera vez Casi ha sido Tataru es un demonio Si 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 Literalmente Ha puesto cara De voy a irme Y voy a volver Con un hacha Y la cabeza De mis enemigos En la mano Es la primera vez Que veo Que casi soy Lanzado hacia atrás Con un alafel Nunca había visto A Lady Tataru Tan determinada Hay algo Con lo que puede ayudar Antecedente Hay algo que Bueno no Al momento Gracias Hay algo que Querías preguntarme Oh si Por favor Perdone mi distracción Un aventurero Que se nos ha unido Por escolta Fue dañado Durante nuestra patrulla Y me tengo Que no puedo Defender A los eruditos Encargados De nuestra protección Sin la ayuda De al menos Un vanguardia más Así pues Requiero De otro aventurero Capaz Y por supuesto Que sea asignado Nuestra aventura Muy bien Consideraré Los posibles candidatos Antes de darte Un reemplazo Gracias Antecedente Me piro ¿Y esta historia? Venga va Quedan siete Siete misiones Eh Ah vale Hay dos Porque hay dos El poder De defenderse A sí misma Tataru Está llena De sorpresas Ahora que pienso En eso Tienes que hacer Las dos Ah vale Van como por Por su cuenta Bueno Claro Claro Que el gremio Se le da No entes Arcanina Dejo dejo Me estoy Vale Algo de El insomnio O sea Es tan agable De viajar Al gremio Y saber Lo que está Bueno Busca a Tataru En el gremio Arcanistas Tataru Vuelve Nivel 90 Con una Gatling Se ha puesto Trabajo de artificiera Vuelve con una Gatling En cada mano Y conforme llega Coge a Midsommar Que está volando Encima de mi cabeza Lo tira al suelo Y lo fusila Vaya Treino de huevos Esto Es una espadita Ah no Eso es una sierra Una espada Una pistola Sierra Me gusta mucho Esta canción Midsomminsa de noche En general Las tres ciudades De noche Me encanta La musiquita Ah vale Que esto es abajo Mira como corre El chiquitillo este El cebolla Que estás aprendiendo A invocar movidas Robecto ¿Qué estás haciendo aquí? No quería preocuparte Esa es la última cosa Que quería hacer Terminar Terminar Poner fin a esas preocupaciones Es la razón Por la que está aquí ¿No lo ves? Yo Tataru Taru Seré Una gran Y poderosa Arcanista Y ahora Bajo el Bajo la tutela De Lady Zuru 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 Tengo un Entrenamiento Muy especial Hasta que nos volvamos a ver Bastante bien Un arcanista ¿Qué hace un arcanista? Invocar Es rollo invocador Si no Era lo que Porque tenía que elegir Entre Taumaturgo Que era el El mago El mago negro El El clérigo El mago blanco Y luego al Conjure Bienvenido al Kermio Arcanista ¿Necesas ayuda? Epi Propatro Patro 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 Así que Estás preocupado Estás Acuainted No sé qué significa Acuainted Vamos a buscarlo Familiarizado Estás familiarizado Con nuestro nuevo miembro Lamento Ser portador De mal Pero me temo Que la joven Tataru No será No es ideal En el estudio De la Arcanima Sin embargo No será Denegada Y no será Y no se la Negará Su primer Intento Una inspección Insimulada De tres cajas Es tarea simple Quizá Pero todos Los arcanistas Se espera Completar Pensamiento Se me ocurre Porque no Supervisas El entrenamiento De Tataru Eres claramente Un aventurero Exitoso Y Dada tu relación Con la chica Tú pareces Una persona Ideal Para echar Una mano Su Tarea Será conducido Por los Por los Se llevará a cabo A los Acantilados Al sur De Zephyrgate De la puerta Zephyro Necesitas Observar La distancia Oh Voy a supervisar A Tataru Oh Que adorable Pero la pobre Va a ser Una negada Tiene toda la pinta Por lo que ha dicho A ver Tataru A lo mejor No tienes Don innato Para la magia Pero un Mandoble Te lo calzas Ah Ahí están Las cajas Vamos a Quería Me apetecía Oblitear A una A un bicho Nivel 1 No hay un Verdadero motivo Para ello Además No me lo he comido Así que he sido Caza por deporte Roberto Lleva Facha Leco Y escopeta A ver Nos vamos a ver Ah Tiene un carbunculo chiquitico Son esas las cajas Que debo espiar ¡Ah! Y ese tiene que ser La verdadera prueba Pero estoy lista para ello, ¿no? Vamos, carbúnculo Se acaba de pirar, carbúnculo ¿Se te acaba de pirar tu carbúnculo? ¿Se va? Los arcanistas que son como pocket monsters O sea, tienen idolones que luchan por ellos Se piro ¡Oh, no! Cinco enemigos nivel uno ¡Ah! ¡Oh! Vuelve carbúnculo, vuelve Pobrecita pringada en realidad, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, pobrecita! Toma, mandoble. Tendría que saber que vendrías, Roberto. No tienes que decir una palabra. Tu cara lo dice todo. Ahora que has visto mi vergüenza. Sacionado por mi propio carbúnculo y dejada a merced de las bestias. Debo aceptar la verdad. Nunca seré una guerrera como tú o los otros. Informaré a Lady Thuribain de mi intención de abandonar el gremio. Arcánima. Como muchas otras cosas, está por encima de mí. ¡Qué triste es esto! Pobrecita, algo podremos hacer. Algo se puede hacer. ¿De verdad que no le podemos dar una ballesta o algo a la chiquitica? Pero átate al carbúnculo con un bra, con un lazo o algo. Una ballesta de mano. Yo qué sé. ¿Para qué haces, señora? Yo qué sé. ¿Algo le podremos dar, no? Dos escopetas tengo. ¿Qué es eso? Un fantasmico. Me gusta más raras, tío, la gente, de verdad. Yo tengo un cebollo. Es una referencia a otro juego, así que mola. ¡Rompo mi inmersión! ¡No! ¡No, Roberto, no! La inmersión. Además está muerto por dentro, ¿eh? A ver, ¿cuántos guiles quieres que te pague? Para que le des el rango de arcanista a esta. Ah, ¿tan pronto? ¿Cómo ha ido tu arcanista? Eh, de manera abismal, Lady Turbide, de manera abismal. Como reto... Fletfling es retoño. Ah, vale. Pues tu retoño arcanista. Ha ido jodidamente mal. Como reto testificará. Estaba equivocada con ser un arcanista. Equivocada, como siempre. Soy completamente y... Claramente un cualificada. Y sinceramente siento haber perdido tu tiempo. Kataru, si eso fuera verdad, no te hubiese permitido unirte en primer lugar. Todos tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Conocer nuestras ambiciones que nos... Ver dónde nuestras ambiciones nos llevan. Sin embargo, no tenemos que perder el signo de nuestra fuerza en el proceso. Por ejemplo, tu habilidad excepcional con los números Te ayudaron a ganar un sólido esfuerzo en los fundamentos de la Arcanima. Sin ello, hubieses tenido grandes problemas si quieran invocar a Carbúnculo a tu lado. En mi opinión, los hiones claramente son afortunados de tener a alguien tan capaz de... A una recepcionista tan capaz a tu servicio. ¿No crees? Eres muy amable, Mr. Lady Thuribem. Sin embargo, no puedo... Si no puedo superar este... A pesar de que no pude superar este desafío... Tomaré tus palabras en el corazón y trataré de no ser tan... Discuraje... Es como... Cobarde. Siempre hace el saludito ese. ¿Y ya está? ¿Se acabó? ¿Tataru vuelve a ser recepcionista y nada de disparar? Hasta la recepcionista de mi trabajo sabe disparar bodas de fuego. ¿Te imaginas? Ah, vale. No, pero llévate. Pero quédate. Si hay 100 pesos, te bajes más gente. O sea, también como sean estos arreglos, nunca quizá les lleve. Hombre, pero llévatelos. Estas preciosas. Sí, díselo. Pero no puedo volver a los Rising Stones sin algo para... Mostrar mi tiempo fuera. Espera. Ya sé lo que puedo hacer. Si no te importa acompañarme por un poco más. Yo te acompaño donde sea, Tataru. Me cago en la leche. Maldita sea. Bueno, maldita sea no. Maravilloso. No sé por qué. Entonces, a costa... Vamos a costa del sol. Es un poco de juego, pero... Pero estoy seguro que será pagado. Yo te acompaño donde sea, Tataru. Me cago en la leche. En serio. Un man doble, ¿eh? Es que no... Es que no tiene más. ¿Están bañador? Ay, Tataru, por favor. Pero bueno. Es que lo es la la fe. Es que lo es la fe. Es que lo es la fe. Es que no te parecen niños. O sea... Bastante criminal todo esto. Sí, sí, sí. Aquí es donde... Donde el hombre... ¿Lo vi? Aquí es donde el hombre del Droning Range me dijo de mirar. Hay una variedad de almeja que puede ser cosechada en este momento del año en Bloodsore. Y produce las perlas más maravillosas. Sin embargo, esas almejas también están custodiadas por ciertas criaturas salvajes. Y desde que... Desde mi pobre enfrentamiento a la batalla... Bueno, vayamos. ¿Qué suerte? Ya he encontrado una. Y... ¿Serías tan amable de irme a buscar mientras trabajo? Solo te lo tengo en un momento. A ver. Vamos a hacer las cosas bien. Bañador. Estamos de... Estamos de playa. Con Tataru. ¿Cómo está? ¡Ah! No me moriré, ¿no? A lo mejor la palmo, ¿eh? Por no llevar armadura. No me moriré. ¡Ah! ¡Cojones! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Está de marmita! ¿Qué es esto? Un puto Leviatán. Ahí, me he equivocado. Bueno, vale. ¿También tiene este bicho, tú? Aguanta, marmita, solo un poco más. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Estamos en la playa, bien luchado, Roberto, y sabía que era correcto que te pidiera venir. Y por mí tengo mi premio. Un montón de perlas de sangre, llamadas así por su brillo rojo, son tesoros que guardan los magics oscuros en los tiempos antiguos. A pesar de que haga charm, ¿no? Charming, encantador. A pesar de que siempre sea encantado de todo el mundo, no importa donde vayan, siempre vuelven a casa. Ah, no, espera. Yo creo que puedo hacer charm, ah, charm es como amuleto, ¿no? Creo que puedo hacer amuletos por todo el mundo. Así que no importa donde se vayan, siempre volverán a casa. Es casi el poder de defenderme a mí mismo y a otra gente en alguna manera. Sí, bueno, no tengo que mantener a Filamine esperando. El trabajo está hecho. Vale, sí, vale. Tenemos que asegurar provisiones de los siones en los mercados de los mincianos. Tendrá un ojo a la calidad, pero una nariz para los negocios. Quizá ella tenga un ojo para la calidad, pero tiene una nariz para los negocios. Volverás otra vez a la Rising Stone, así que por favor pide mis disculpas al antecedente y dile que no se tiene que preocupar por mí. Adiós, Roberto, y gracias por todo. Ha sonado bastante final, ¿no? ¿Qué pasa si... Ha sonado bastante terminal, ¿no? Hasta que nos volvemos a ver. Y ahí marcha el amor de la vida de Roberto. Ahí marcha. Ha sido un momento muy romántico. Lástima que no vaya a avanzar de ninguna manera. Porque no es una trama que sea real. ¡Oh! Hay algo ahí, ¿eh? En esta mirada. Ahí hay un poquito de regusto, ¿eh? Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ojo la miradita, ¿eh? Ahí, cuidado. Cuidado. Vamos, marmita. Cuidado, ¿eh? Ahí puede... Ahí hay trama. Ahí hay trama. Esa miradita, ahí hay trama. Ahí lo haré, ¿eh? Ahí hay en esa mirada. Heaven's War is solo hasta el 60, ¿verdad? Hasta el nivel 60. ¿Verdad? Tiene ni brillos. ¿10? 4. Porque, joder. Ya voy a estar... Ya estoy al 6. Bienvenido a casa, Roberto. Espero que has encontrado a Tataru en Linsa lo Minza. Suena como si hubiese tenido toda una aventura. Y mientras no termine... Y a pesar de que no ha terminado como ella esperaba, supongo que habrá sido una experiencia muy valiosa. Ojalá lo hubiera podido manejar sin nuestra intervención. Sin embargo, aprecio que tú aceptases mi petición. Venga, 6 quedan. 6 solo, 6 solo. Me pregunto si te importaría el compromiso de Johnny Boulder. Bueno, sí, que no he podido encontrar un héroe útil. Así que tú eres más que un... Que sí, que vayas tú. Vamos. No tengo a nadie más a quien presentar. Así que tía para adelante. Blablablablablablablablablablablablablabl... Sí, vale, ok. A ver, para mi importancia es nuestra tarea. Por algunos tiempos nuestra orden ha... Ha empleado una gran cantidad de deruditos para viajar alrededor de Orcea. Tomando lecturas de Ether que podrían entender el impacto de la invocación de Primers. naturalmente tenemos que asegurar a nuestros empleados la seguridad de estos empleados y así que le preguntamos a los aventureros nuestro servicio que sirven como escolta jodari boulder y coltenet actuaron como esos escoltas y un tercer aventurero debido a la herida sin embargo es dicho aventurero no ha podido presentarse al deber así que mi necesidad de ponerle un buen de cablo es un pillado de fuerza roberto se dijo ella se va corriendo roberto es verdad que te ha parecido bien bueno has aceptado a echarnos una mano uja que te dije coltenet nuestra infortunio se volverá una una bendición una oportunidad para luchar junto al guerrero de la luz en sí mismo tengo que recordarte que tenemos tres eruditos para escoltar cada uno de los cuales tiene toma una ruta diferente verdad verdad no están pero nuestra misión es la misma separados por separados como estemos en espíritu de permaneceros juntos si esos pensamientos se traen felicidades bienvenidos a pensarlos es bienvenido a pensarlos ahora en asuntos más prácticos roberto tenemos que atender a tenemos que bueno tú te encargas del del erudito que está en el el subslado está esperando en el campamento tranquilo mientras hablamos tranquilo no hay todo lo que necesita es seguir al hombre el determinar al lugar más apropiado para tomar sus lecturas en espíritu roberto en espíritu estamos juntos en cada paso del camino el gilipollas tonto es de gracia me hace estos dos están graciosos aparecieron un poco de la nada pero estos dos molan son buenaje se aparecieron como una misión random que fue cuando cuando los 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 cristal braces no los siones estaban reclutando nueva gente aparecieron estos dos que fue que fue ahí cuando el cuando al final dijo voy a montar los a los grandes a los grandes del cristal ah por fin el hombre de los siones me brinda honor con su presencia una molestia que no tenga tiempo para pleasantries no como nimiedades oye pero vamos a ver tonto nuestro primer destino es insonharp vamos ya está llegamos tarde será tonto culo este ojalá misión no sea no sea protegerle o sea no haya nada simplemente vas y hablas con él dice ya está lecturas tomadas si esta localización será suficiente una vez terminé calibar mis instrumentos requiere un momento para tomar las medidas necesarias parece que el cebollo me pegue de 50 en la cabeza confío en que no tengo que explicar mi trabajo o para no tener interrupciones entonces por favor mantente una distancia apropiada y busca o sea guárdate de bestias terribles oye pero tú eres un puto asqueroso pero han dicho eso alguna vez la de marmita la de marmita veo que hemos que los dos hemos completado nuestras tareas respectivas un resultado satisfactorio sin embargo si pudiera hacer una sugerencia quizá puedes matar a nuestros enemigos más silenciosamente en el futuro no me gustaría echar de la culpa pero realmente debo concentrarme será de ser asqueroso como bueno lo he hecho ahora en otro sitio de espera lo han hecho lo han hecho lo han hecho ridículamente asqueroso apuesta como mola o sea está bien hecho porque es tan molesto proteger al tío este podemos dejar que se lo coman o algo falla la misión me da igual llegas a mi infile le dices hay monstruos en el mundo las cosas pasan yo roberto picolini no soy un aventurero tan poderoso a veces se me muere la gente no me vas a echar la culpa después de desarmar el mundo que se me muera un escolar bueno si bien vale ok te pediría que echaras un ojo por bestias peligrosas yo si que le voy a echar un ojo a ti que si que te voy a echar un ojo joder un árbol no joder un árbol no esta misión es de las que sobran completamente de las que no hace falta ni tenerla fascinante estas lecturas son no son todo lo que yo esperaba pero quizás no sea una sorpresa no estoy dado la superstición pero hay un algo raro casi blasfemo vayamos a este lugar y volvamos al lago podrido tenemos aún un lugar más para supervisar para supervisar ah vale aquí como antes mi guardián por favor déjame la tarea y encargate de mi seguridad no habrá que entrar aquí no no joder cuantos hay no ah vale no es que hay algunos de nivel 33 que no vale tu duérmete si me dejas asustar este estado de mio no ay no mierda he llamado al adamantois este no 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 esta información sería eh incalculable el valor de esta información es incalculable ese oh que es ese olor te has matado una un has pisado no has matado un creep de adamantois mientras me echaba la espalda rápido rápido ahora el campeonato tranquilo no dejaré que mi ropa se mezcle con la sangre madre mía con este tío tú seguro que seguro que cae muy bien seguro que le invitan a un montón de fiestas de cumpleaños ah has escogido eh limpiarte del 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 licor mientras eh no entiendo si vale no si quieres revolcarte en el licor un poco más eh me parece bien no importa eh tomaré ventaja de mi privacidad inesperada y osea he tomado ventaja de mi privacidad inesperada y he hecho un análisis de mi información parece que ha habido un decrecimiento medido medido en el ambiente del éter de orde en la concentración de éter de orde antes de la calamidad sin embargo esta información está lejos de ser concluyente tenemos que tomar medidas adicionales para confirmar la madre en serio la misión es con este tío bueno cuatro quedan es que paso de leerle es que da mucha pereza este tío osea da muchísima pereza y tampoco dice nada de verdad es la broma de que es un 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 igual si llegas eh no se yo eh no voy a poder pasar por aquí verdad no voy a poder pasar por aquí por aquí no lo sé y pero Joder, como está la tormenta aquí, ¿no? La primera escena es la que pensaba ¿A qué hora te vas? Pues no lo sé, realmente no me voy a ninguna hora Pero supongo que a las dos habrá que comer Entonces tampoco quiero engancharme en una hora de cena Si no voy a poder, prefiero dejarlo a mediodía Y después de comer vengo, me hago el último capítulo y ya está Eh, tendrías que estar más familiarizado con este procedimiento ahora mismo Por favor, eh, preface, espérate Bueno, sí, vale, que te esperes un sitio donde no nos ataquen Entiendo que esta misión llevará alguna revelación o algo que Que diga, vale, bien, esto es lore Pero por el momento Dios, que se diga que se lo comen Ah, sí, sí, esto es Es todavía marcado con el más bajo La medida más baja que desde la sexta era astral ¿Podría la presencia de un Primal Contar por la diferencia o es algo más? Algo más Oh no, será gilipollas No tiene autoconservación Dime que se lo comen ¿Es una chica? No lo sé Es bastante andrógino Perdón Sion, Sion, ven, te necesito Oh no Oh no Eh, este es Eh No toméis mis amigos La ayuda ha llegado Han matado a un bravo del cristal Ahí estás, Roberto Juan y yo estábamos preocupados Porque tú Fallaste en llegar a la hora acordada Eh Ah O sea, destripado como un Como un cerdo Pero no por uno No Estas heridas fueron hechas con una espada No parece como Si presentara mucha Mucha pelea, sin embargo Hay una marca No hay marca alguna en su espada o su escudo No he oído nada sobre Sobre operaciones de los bravos de cristal En esta zona Que ha podido Causar que Wildereth viniera aquí ¿Qué deberíamos hacer? Buscaremos la protección del escolar, Roberto Sí Y los restos del chico Deberías volver a la Rising Stone El antecedente querrá saber lo que ha pasado aquí Y yo también ¿Y este quién es? Este es alguien No me suena, ¿no? Parece O sea, es un personaje Un modelo random No es nadie con nombre Porque no han dicho Quién es Han dicho que Se ha llevado la ropa Pero ya está Es el Es el gamberro este, ¿verdad? Es el El amigo de Se llama Wilder Wilder Ah, ha dicho No, pero Wilder no era el Ah, bueno, no sé Pero no me suena, ¿no? El Wilder de ningún lado Va a ser el amigo de Rauban, ¿verdad? El amigo de Rauban era el No me sabe el nombre ahora El amigo de Rauban era el malo Bueno, era el que parecía hipersospechoso Que estaba la otra chica esta diciendo Este tío huele mal, ¿eh? Este tío huele mal Yo creo que ese es el malo Ese es el malo malísimo Roberto, has vuelto Pareces turbado ¿Acaso el rol de escolta te ha chafado? Wilder es muerto Quizá asesinado Por los doce ¿Cómo puede ser? Eh Escribiría ahora mismo al final Él querrá conducir toda una Investigación Y Verá un Mensaje a la familia de Wilder Dios, era solo un chico ¿Quién haría esto y por qué? Ah, bueno, ahora que lo dice Sí que me suena El modelo ese El chico este Pero en plan A lo mejor ha salido A lo mejor ha salido una vez Y ha dicho ¡Guau, Roberto! Algún día seré un Un ¿Y? Algún día seré un gran aventurero Como tú Quedan tres A time to every Purpur 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 Quedan tres solo, ¿verdad? A time to every Queda uno Dos, tres, cuatro Quedan cuatro 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 misiones Cuidado, ¿eh? Cuatro misiones Se puede hacer Yo creo que se puede Eh... Lo que voy a hacer Como yo voy a ir a ir media Es cortar aquí Darme un descansito Voy a hacer un pipí Voy a hacer un... Voy a tomarme un refrigerio Y volvemos Y yo creo que puedo llegar hasta las... Si no lo sé De verdad Va a ser muy largo En plan... Son un montón de cinemáticas O sea, quedan tres misiones Y luego un montón de cosas ¿O qué? O sea, es para que no me llamen a cenar A cenar Es para que no sea comer a mitad Y... Y tener que cortar O tener que decir No, esperad, esperad No, hombre O sea, si puedo Sí, mira Pero claro Pues que a lo mejor La comida se atrasa Voy a tomar un descanso Te dejo leerlo Y... Y... Y ahora vuelvo Me he tomado un descansito Porque a lo mejor Comemos a las tres Porque últimamente estamos comiendo a las tres Entonces tenemos más tiempo Ahora lo miraré